Y esos labios que aún quiero besar En tus manos, no acariciar Estas lágrimas derramadas Como el beso de nada Quiero hacer sentir Si tu quieres pasar No te perfeites ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia y maestros Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano Esto es... A la Pena Radio Escuela para padres Tips Consejos Entrevistas Terapias en línea Temas de interés para tu familia Somos... Jorge Chávez Y Anaí Cruz ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes a todos Vamos a... en línea En línea tenemos a nuestras invitadas ¿Qué me escondes? Nos acompañan, profesor Jorge El programa de hoy es a la vez de rosa, exacto, para las mujeres Exactamente Y tenemos a esta Arely Are, buenas tardes, ¿cómo estás? Y también a Nayeli, nuestra psicóloga de cabecera Desde Querétaro En Querétaro La directora de nuestro bachillerato Anda por allá Así es, ahí tenemos algunas sorpresas que vamos a ir compartiendo con ustedes En cada programa Y bueno, ahí también estén muy al pendiente en nuestra página Para que se estén enterando Pero así es, profesor Jorge Aquí están con nosotros Y un tema muy especial Un día muy especial Porque es jueves Fin de mes Jueves ya el último del mes de julio Y toca a las mujeres Sí, exacto Recuerden que todos los jueves de fin de mes Les toca a la para las mujeres Y bueno, pues yo vengo aquí nada más de colado Pero apoyando a las mujeres, ¿no? Viene aquí como para dirigir, profesor Jorge Para apoyar Apoyando, apoyando Sí, aquí está la solidaridad Pero realmente la idea es de que este programa sea hecho para, por y para las mujeres Así es Y todas las mamás que nos están escuchando Las maestras que nos están escuchando Y todo nuestro público femenino que nos está escuchando Muchísimas gracias La verdad es que gracias a ustedes se ha mantenido este programa El programa, pues vivo Y este segmento de Alab en la radio Alab Rosa Este, pues también Y pues, ¿qué les decimos? Que hoy el tema está súper importante Mis Norma Porque Pues La pandemia, si bien es cierto Ya medio nos dejó salir Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo factor Que es el estrés Pues en todos lados, ¿no? Pusimos ahí estrés en la casa Pero yo creo que en el trabajo también Y con los amigos En todas las áreas Todas las áreas, ¿no? Entonces, rápidamente les doy un preámbulo Para que puedan ustedes en esta mesa de debate Enriquecerla como Como siempre y maravillosamente lo han hecho nuestras grandes mujeres Que hoy invitamos Y fíjate, Misan, ahí te cuento El estrés es un estado de tensión física y emocional originado Como reacción a un estímulo o una presión Ya sea positivo o negativo Se trata de un estado de defensa Que en pequeñas dosis Ayuda al organismo a reaccionar Y adaptarse a los acontecimientos Un nivel de estrés normal Se considera sano E incluso positivo Ya que ayuda a estimular a las personas A actuar Ante los estímulos de la vida diaria Sin embargo Cuando el estrés es excesivo O no se controla adecuadamente Puede producir problemas de desgaste mental Irritabilidad Ansiedad Y trastornos psicosomáticos O sea No todo es malo O sea el estrés también Si por ahí Yo tenía esa idea de Ay el estrés es malísimo ¿No? O sea nos ayuda a activarnos Es como el miedo ¿No? Nos ayuda a prevenir Pero en mucho estrés Con carga de estrés Aguas, foco rojo Ya empieza a haber problema Exactamente Y más como ya en los últimos años ¿No? Se empezó a hablar más Acerca de este tema del estrés Y que efectivamente necesitamos Poner mucha atención Tenemos que estar alertas Porque inclusive ya se habla también En el estrés infantil El estrés en los niños Que ahorita no vamos a estar abarcando De ese tema Pero sí efectivamente Sí, sí lo hay Cada vez es un tema como más ¿No? Más complicado Que es mencionado Y más complicado Para poder llevar Y el día de hoy pues obviamente Nuestras invitadas Nos hablarán de eso Y nuestro psicólogo Nayeli Desde Querétaro Obviamente nos va a estar abriendo Más el panorama Más cerca de lo que es este concepto Y definición que nos comenta Del estrés Claro Normita aprovechando Que andas por acá ¿Cómo ves esto del estrés? O sea Ahorita en estos tiempos Bueno Este Es un Es como Es conocerse primero a sí mismo ¿No? Porque Bueno Lo que hemos estado viviendo Durante toda esta pandemia O durante Y no de la pandemia Yo digo Ya conocemos esta parte del estrés ¿No? La alarma Activar la alarma de tu cuerpo Es conocerte a ti mismo ¿No? En qué Claro En qué momento Realmente estás en ese estrés ¿Sí? Como bien decías Estrés positivo O estrés este Ya que nos está llevando Este A una A una parte ya Psicotomática De enfermedad Mental Y espiritual También Porque también Entra esa parte En donde Este La alarma que activa tu cuerpo Y después Pues viene así como que Me ha pasado ¿No? Como que la resistencia ¿No? No pasa nada Y él Cuando decimos No pasa nada Dejamos avanzar este estrés Claro Y entonces ya vienen Las consecuencias Porque ya viene pues Que la gastritis Que dolor de cabeza Que la ansiedad Exacto Enojo Enojo Dolor de cuerpo Entonces digo A mí A mí me llegó a pasar ¿No? Y me ha pasado ¿No? En varias Yo creo que a todos Nos ha pegado el estrés De alguna u otra forma ¿No? Así es Y sobre todo Reconocerlo ¿No? Porque cuando Claro Tú te conoces A ti mismo Porque digo Está nuestra psicóloga Este Nayeli Hay veces Hay veces que pues Si tenemos que acudir ¿Verdad? Buscar este apoyo Esa ayuda ¿Sí? Y también médicamente Porque me tocó ¿No? Ir a buscar al doctor Y pues a ver Qué estaba pasando En mi organismo Pero de repente Este Pues no era No era tanto el medicamento Que ejercicios de estrés Manejas infinidad de cosas ¿No? Y vas buscando Pero cuando te sientas Y te pones a meditar Conocer tu cuerpo A ver Qué está pasando Qué has hecho Que has descuidado También en ti Porque se me va de las manos Realmente Claro Porque entrábamos En el colegio ¿No? Temáticas Por ejemplo De conferencias Sobre el estrés Y entonces Podías compartir Con tus compañeros Y otras escuelas Otros profesores Entonces ¿Qué? No Pues a mí no me ha pasado eso Pero ¿Qué pasa Cuando te pasa? Pues sí Exacto ¿Qué hago? ¿No? Exacto Y al ver esta circunstancia Pues ya Te lleva a una parte Donde A ver Si ya tomaste medicamento Estás haciendo los ejercicios Estás teniendo los cuidados Primero vas a ver A de dónde viene Por qué viene Y qué tienes que hacer ¿No? Que está originando el estrés Exacto Claro Sí porque me decía Este Tú no tuviste Este Tú no eres doctora Tú no eres psicóloga Este ¿Dónde está tu Tu cédula? Cédula Pero si te conoces Te permite Te permite conocer Entonces cuando dices Ah ok No Mi rutina cambió totalmente El ejercicio Es el que me ayudaba Me desestresaba Este Escuchar música Estar en esas áreas De tranquilidad ¿No? Entonces cuando vas buscando eso Pues va saliendo Con la ayuda del médico Con la ayuda de la persona Que va a estar ahí Pero tú también ¿Qué vas a hacer? No lo dejes todo Por decir No pasa nada Y se lo voy a dejar A mi médico ¿No? O a mi psicóloga ¿No? Tenemos mucho trabajo ahí Mujercitas Y no solamente No solamente Mujercitas ¿Verdad? Como seres humanos Todos debemos Como hacernos cargo ¿No? De nosotros Exacto Así es Ok Nayeli Andes por ahí Sí es lo que estoy Ahorita checando Y si ya se conectó Porque efectivamente Ahorita ella nos va a hablar Acerca de este panorama Que usted nos habla Del estrés Y obviamente Are también Desde su experiencia Nos va a compartir ¿No? ¿Cómo lo han vivido ustedes En el caso Mis Nos dice Bueno en la parte Con el trabajo Are desde la parte De la casa Y bueno Nayeli De manera general Nos va a estar Ampliando mucho Este tema Están ahí Muchachas Mujeres Ya están ahí Hola, hola Sí, hola Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, Nayeli Are anda por ahí Ah, hola ¿Qué tal? Buenos días Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes Es que como no las vemos Aquí en pantalla Ojalá no las pudieran Poner aquí Para que las puedan Sí, si nos la pueden Poner a cuadro Para poder Bueno, ya veo A Nayeli Ojalá y Are Nos la puedan poner También Y pues sí Nayeli Hablamos acerca De lo que es El estrés Y la ansiedad ¿No? En casa Amas de casa Mujeres También desde el trabajo El profesor Jorge Nos daba el concepto ¿No? A nivel general De cómo se manifiesta Cómo es Y también Cómo podemos Reconocer Algunas Algunos episodios De ansiedad Y de estrés En nuestro En nuestro organismo Pero tú como especialista Como psicóloga ¿Qué nos podrías hablar Más acerca de este tema? Bueno, el estrés Es una característica Del cuerpo Cuando llegamos Al límite O sea, el estrés Es cuando estamos Al límite de todo Al límite De nuestras emociones Al límite De nuestras angustias Al límite De todas las situaciones Que nos llevan ¿No? Al borde Parece como Que el vaso Se llena Y se empieza A desbordar Ese es el estrés Si lo pusieran Si lo diéramos Como un simbolismo Con algo fácil De entender Y ¿Qué características? Cada quien las manifiesta De manera diferente El estrés ¿El estrés o es malo? El estrés Es una situación Que vamos a estar viviendo A lo largo de nuestra vida Lo importante Es aprender A manejar el estrés En diferentes circunstancias Obviamente ¿No? El estrés como tal Se va a presentar Laboral Emocional Física En todas las situaciones Lo importante Que es que nosotros Identifiquemos ¿Qué situaciones Me están llevando A un límite? ¿Cómo te puede afectar Garrafalmente? O sea El estrés en exceso Te puede matar No es algo Que podamos decir Es algo De poca importancia ¿Cómo minimizarlo? Es peligroso Claro No es Restarle importancia No No le No le restes importancia A cómo manejar el estrés ¿Qué tenemos que hacer Pues aprender a vivir Con el Oye ¿Pudiera yo manejar Estrés Estrés y ansiedad Que son como Las características Que manifiesta La mayor parte De la gente Y bueno Si lo Lo categorizamos Ahorita En estrés En tiempo de pandemia Bueno Pues eso obviamente Es otro nivel ¿No? Ahorita el estrés No solamente Lo está viviendo La gente que está en casa Los adultos Sino también Los jóvenes Y también los niños Y eso es porque Obviamente Es Una angustia Enorme Estar Encerrado Tanto tiempo Sobre todo Porque No estamos Acostumbrados Al no salgas Y tenle miedo A algo Que no sabes Cómo va a llegar ¿No? O sea Claro Es como una película De terror No sabes Cómo puede llegar Si viene Y entonces Todo el mundo Sobre todo Al principio ¿No? A lo mejor Ahorita Ya estamos Un poco Más curtidos Pero Yo creo Que los primeros Seis Siete meses La angustia Diferentes Se dice Se dice se hiperventila Entonces Todo este tipo De situaciones Se manifiestan En una crisis De ansiedad Las crisis Pueden durar Desde No sé Medio minuto Un minuto Diez minutos Este Yo creo Yo creo Yo creo que una crisis Lo más Que puede durar Son unos Diez Quince minutos Porque te haces Consciente ¿No? O sea Es como O me está dando Un infarto O me está dando Una crisis De ansiedad A ver La mayoría De la gente Ya identifica Estos síntomas Porque Google Pues te ayuda Mucho ¿No? Síntomas Sal Y entonces Aparecen las dos Cosas Y este Esta es como Una manifestación La crisis De pánico Es como Si de verdad Entragas En un momento De terror Todo esto En la mente Esto es importante Entenderlo Todo esto En tu mente Todo se va creando En tu mente Y no es algo Que puedes controlar O sea No es algo Que inventa La gente Las crisis Realmente Se manifiestan Los síntomas Sí los tiene La gente Y no es Minimizar Estos sentimientos Porque cuando Mucha gente Sobre todo Las mujeres Que empiezan A vivir Este tipo De síntomas Pudiera Darse el caso De estás Exagerando No es para tanto Estás queriendo Llamar la atención No, no, no Estos síntomas Sí los tienen Y es un momento De terror O sea No es algo Que dijeras Ay bueno Tranquiliza Sabes que es una crisis De ansiedad Si la gente Que ya tiene Crisis de ansiedad Que se trata Las crisis de ansiedad Sabe que lo tiene Eso no quiere decir Que se sienta mejor No, hay muchas maneras De tener control Sí Y entonces Para esto Vienen las técnicas Lo mismo pasa Con las crisis de pánico La crisis de miedo Estas se destataron Mucho ahorita En la pandemia Crisis de ansiedad Crisis de pánico Y puedes ponerte A llorar Desesperadamente Es como si Quisieras salir corriendo Como si Algo te espantara Horrible Y quisieras correr Y correr Y correr Sin sentido Exacto Este tipo de situaciones Crean en el cuerpo Un desgaste enorme Enorme Es como si te fueras A correr un maratón Y cuando la crisis pasa Tu cuerpo te paga Te paga la factura O sea, tómala Y te va Ahora te va a doler Todo el cuerpo El cuerpo Pueda unas Cuatro o cinco horas Entonces Estas situaciones En el encierro Son Son angustiantes Son desesperantes Porque ni siquiera Puedes salir Me explico O sea, ni siquiera Puedes ir Y tocarle la puerta Al vecino Y decir Porque te da miedo Tocarle al vecino No sabes Si tiene COVID O no O sea Y si va a salir Con el tapabocas El tapabocas El mismo tapabocas Crea esta situación De crisis De ansiedad Alguna vez les ha pasado Que traen el tapabocas Y lo jalas Y lo jalas El tapabocas Y te empieza a dar Como ansiedad A la gente Que ha pasado Por esta crisis Esa es la sensación La del tapabocas La del tapabocas Y este Todo se construye En tu mente En tu mente Se construye Un momento De mucha angustia Empiezas a apretar El botón De alerta En tu cerebro Hay un botón De alerta Cuando algo Te pone en crisis Cuando alguna situación Te pone en riesgo Tu cerebro Aprieta un botón Lo simbolizo así Porque es más fácil De explicarlo así Claro Aparece que hay Como una persona Que está en la casa En tu cerebro Una persona Que está en tu casita Y de repente No sé Oye Un ruido muy fuerte Uno parece Que son como balazos Y toca el botón Y ese botón Suelta y libera Adrenalina Noradrenalina Todos los químicos Que suelta el cuerpo Para defenderse De un momento de estrés De angustia De peligro Y entonces El cuerpo Empieza a tener Una sensación Así como de ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces Está como en hiperalerta Se le dice Y esta situación Este Puedes como reaccionar Al momento Imagínate estar Apretando ese botón Cada 10, 15, 20 minutos Media hora Dos horas Entonces La verdad es que El cuerpo está desgastado Tu mente está cansada Eso crea Las chicas de ansiedad Exactamente Eso crea Ahorita el estrés En pandemia Y Estás cansado Así es Naya Y como lo que tú Acabas de comentar Yo creo que De nuestras invitadas Que están el día de hoy Aquí con nosotros Profesor Jorge Se identifican mucho ¿Por qué? Porque son nada más de casa Pero también están en la parte profesional ¿No? Entonces a mí Con este concepto Y ese parámbulo que Naya nos da A mí sí me gustaría que A esta Are nos pudiera compartir ¿No? Desde su vivencia Y bueno Y que mes con mes Nos ha podido aportar Muy buena información Para todas las mujeres Que nos escuchan Are Tú cómo has ido viviendo También todo este tema De lo que es la ansiedad El estrés Las dinámicas en casa Y bueno Y cómo lo podrías Ir desglosando Para que lo pudiéramos ir Compartiendo En esta mesa Gracias Gracias Misa May Saludos a todos Saludos Maye Bueno La psicóloga estaba Mientras hablaba Y parece que Yo creo que a todos Nos pasa Que va describiendo Tal cual va pasando Dentro En nuestro interior Cualquier situación Que nos genera estrés Yo creo que efectivamente El estrés Creció Ahorita Porque Encerrados En la pandemia Como decía usted Maye Sanayi De verdad Estar ahorita En casa Aquí es mi Lugar de trabajo Aquí preparo Yo soy profesora De portugués Entonces preparo Aquí mis clases Aquí mismo me capacito Está la niña En un cuarto Está mi hijo Haciendo las tareas O sea Es de verdad Es una situación Que a veces Me ha sobrepasado Y es mi talón De aquí Les de hecho Cuando plantearon El tema Les decía Pues explíquenme Más bien Cómo le hacemos Pero bueno Yo les quiero compartir Un poquito Cómo yo he Tratado de ir Conquistando Esta situación Que a veces Sí me sobrepasa Y es Definitivamente En mi caso La oración Y la meditación Es lo que me ha Ayudado muchísimo Hay una Hay una Bueno Todos los que Somos católicos Cristianos Nuestro Norte Son las santas Escrituras Y hay una cita Que me gusta Mucho Porque El señor Jesús Va a visitar A Marta Y a María Que son hermanas Y justo Cuando llega María Se sienta A escucharlo Se sienta Tranquila A disfrutarlo A escuchar Todo lo que Él les quiere Compartir Y Marta Está afanada De arriba Para abajo Haciendo Quehaceres Y le dice Marta A Jesús Jesús Maestro No le vas A decir Nada A María Es que No me está Ayudando Y Jesús Le dice Marta Marta O sea Hasta le dice Así Marta Marta Estás Muy afanada María Ha elegido La mejor Parte O sea Eligió Disfrutarlo Eligió Escucharlo Entonces Esa Cita Me gusta Mucho Porque Creo que Así es La vida En casa En ese Caso Pues bueno El protagonista Es el señor Jesús Pero aquí En casa Creo que Muchas veces Por estar Afanada Preparando Clases Estoy Por cumplir A veces Que es El que hacer La comida Bla 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 Si he perdido Por no saber Controlar Justo lo que Decía La psicóloga Nayeli Por no saber Controlar Ese estrés Me pierdo A veces De momentos Bien bonitos Con mis hijos Con mi esposo Con mis sobrinos Porque estoy De verdad Así con un afán Increíble De ahí La importancia De De no minimizar Justamente Esto Y saber Cómo controlarlo Buscar las herramientas Yo a mi familia Ya le dije Una vez al mes Me voy a ir sola No me digan nada O sea Porque de verdad No necesito Quiero un tiempo Para mí Sin sentir culpa Sin sentirme mal Porque trato De estar aquí Al cien Pero si lo necesito Entonces Bueno A mí la parte espiritual La oración La meditación Y el buscar Esos tiempos Para estar a solas Conmigo misma O con Dios En el momento De la oración Son los que me han servido Y me han ayudado Muchísimo A salir adelante Sino yo creo Que ya estaría Muy enferma Yo emocionalmente Eso es lo que Les puedo compartir Efectivamente Profesor Jorge Mis normita Y yo creo que Muchas de las personas Que nos están escuchando Se identifican Tanto lo que nos comparte Naye Como lo que nos dice Are Porque estamos Todos viviendo Como este rol Y aunque muchos De nosotras mujeres No tengamos hijos O no estemos casadas También vivimos Diferentes dinámicas Y niveles de estrés Que lo vemos Reflejado Pues en nuestra salud O también En la comunicación Con nuestros pares Entonces Pero ahorita Nos gustaría igual Volver a escuchar A psicóloga Nayeli A mis normita Pero pues nos tenemos Que ir a un corte Vamos a un corte Regresamos Esto es Alaba en la radio El programa La verdad está súper Súper interesante El estrés Y cómo manejarlo Y así es que Si conoces a alguien Compárteselo Le puede ayudar Le puede funcionar Y si no Pues nada más Compártelo Comparte Comparte Nuestros contenidos Pues muchísimas gracias Regresamos ahorita En unos minutitos Vámonos a nuestros comerciales Y regresamos Esto es Alaba en la radio Exactamente ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Hoy creo que no, hoy no voy a dormir En colchones de oro que finge ser tu apoyo y te limpian al dormir Hoy elevan incendios y quemar cada reglamento en esta ciudad No he de más de un sorbo para mí Y quiero ser madera sin martir, santo con problemas en este país Ya no, no tengo más migas para mí Hoy se alejando mi sudor repito a mi modo porque yo ya no No voy a andar muy cerca de ti Hoy no, hoy no voy a fingir Entre canes de mentes que burlan nuestro frente y te ladran al vivir Que elevan incendios y quemar cada reglamento en esta ciudad Comer más, no quiero ya nada de ti Y quiero ser madera sin martir, santo con problemas en este país Ya no, no tengo más migas para mí Hoy se alejando mi sudor repito a mi modo porque yo ya no Hoy no voy a andar muy cerca de ti Afina tus dientes, afina tu físico Vuelve a mitigar, migas para ti Afila tus dientes, prepara tu mente Yo ya me voy y tengo para regalar Amigas para ti No me falle No me falle Búscalo Más, vital nomás Lo que necesitan nomás Y olvídate de la preocupación Hola, hola, regresamos a su programa Y bueno, pues estamos con el programa del estrés en casa, estrés laboral Causas, consecuencias, orígenes Y bueno, pues ahorita estábamos platicando Fuera del aire Algo que queríamos compartir con todos ustedes Y es que muchas veces yo les decía Es que yo soy una de las personas que dice Yo no puedo trabajar con estrés, ¿no? Normita decía tampoco O sea, con la presión habitual, sí Pero me dicen ahí y dicen No, pues sí, es bonito Es bien bonito trabajar con estrés No, se te hace loco a ti Y fíjate que yo creo que muchas veces Porque antes sí me pasaba mucho, ¿no? O sea, me encantaba trabajar con estrés Pero sabes que te empiezas a volver a dar esa presión Y creo que no es sano Porque, bueno, por lo menos en mi caso Sí, sí empecé a vivir O sea, mi hipertensión no es por de a gratis Es por lo mismo Porque manejé muchos años Muchos niveles de estrés Y haciendo como muchas cosas Y hoy sí trato de hacer una cosa a la vez ¿No? O sea, bueno, voy a hacer esto Lo voy a hacer, ¿no? A lo mejor lo otro no lo termino haciendo O no lo hago bueno Tampoco ya me voy a aventar Del quinto piso, ¿no? No me voy a estresar Exacto Lo que se puede hacer, se puede hacer Lo que no se puede hacer, no se puede hacer Y creo que muchos En la vida mexicana En la vida del mexicano Está mucho como en querer hacer todo, ¿no? Exigirte Porque vivimos en una autoexigencia desmesurable Y eso hace a los demás también Y yo creo que ese es uno de los elementos Como para ir detectando el estrés Porque a lo mejor hay varios papitos ahorita O maestros que nos están diciendo Oye, ok, y ya lo entendí el concepto Pero ¿y cómo sé que estoy en estrés? Porque a lo mejor puedes estar en estrés Viviendo niveles de estrés Y ni cuenta te has dado, ¿no? Digo, a lo mejor te he escuchado Del programa ya, ¿no? Porque ya estás dentro del Porque ya crees que es tu vida Exacto Porque ya piensas que tu vida es así, ¿no? Claro Porque así me educaron Porque así me formaron Porque así tiene que ser Porque así he ganado mucho dinero también ¿Por qué no? O sea, muchos que me dicen amigos Oye, pues yo he ganado muchos buenos negocios Ah, pero ve los niveles de estrés que tienes, ¿no? O sea, una cosa con la otra Después vas a terminar pagando el hospital, ¿no? Con ese dinero Con ese dinero que ganaste, ¿no? O sea, yo creo que es como Como si identificar en dónde estoy Con los niveles de estrés Y creo que Naye nos puede dar mucho norte En ese ¿Cuáles son los elementos, Naye? Como para identificar que estoy viviendo estrés Exacto Bueno, primero es Parece como algo Fácil identificar Porque Las características de cuando ya me están sobrepasando el estrés Porque el estrés está siempre O sea, hay niveles, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en un vasito de agua O sea, el agua es el estrés Y de acuerdo a los momentos, a las circunstancias Es como va llenando el vasito Y llega un momento en que se llena y se empieza a desbordar En ese momento ya estás al límite, ¿no? Lo ideal es no llegar al límite Lo ideal es darme cuenta Ya no estoy bien, ¿no? O sea, yo, por ejemplo Voy a hablarte como de mí Que es una característica general Pero te lo voy a poner como ¿Qué me pasa a mí? Yo me empiezo Me empiezo a dar insomnio Estoy irritable Estoy de malas Estoy Me siento cansada Pero me siento cansada mentalmente Es un cansancio mental No es un cansancio físico Es un cansancio mental Cerebro es así como que dice Ya O sea Voy, bye, ¿no? O sea, mi cerebro me dice Tipo, este Oye, ya, ¿no? Y entonces yo tengo que empezar Yo me doy cuenta porque Ya no me tolero yo ¿Me explico? O sea, yo sé que la gente con la que convivo Obviamente se da cuenta antes que yo Pero para que llegue eso es porque Yo ya no me tolero O sea, yo ya digo Yo ya misma no me tolero O sea, ya estoy de malas Estoy irritable Entonces Tengo que hacer algo Esencial Esencial Platicar con alguien Cualquiera que sea tu Característica de vida Es importante platicar con alguien Lo voy a poner en un ejemplo de mamás Este Mamás en pandemia La conversación de las mujeres Ahorita en pandemia Es comida Hijo Que hacer Algunas que trabajamos Que trabajamos en casa Obviamente porque No salimos ¿No? Este Como el caso de Arely Por ejemplo Que se conecta a dar sus clases O yo que me conecto a dar mis terapias en línea Tantas mujeres que están trabajando desde su casa Que venden por catálogo Que cobran Que hacen Que van Y que tratan de hacer todo desde casa Es Es una locura O sea Ningún ser humano puede cubrir tantos doles La verdad es que ser Mamá Cocinera Esposa Amiga Confidente Trabajadora Vecina Híjole Le piden mucho O sea Le piden mucho al ser humano normal O sea No La verdad es que es una locura Y la pandemia está poniendo En evidencia Nuestro 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 bajo nivel E inteligencia emocional Porque obviamente Siempre hemos vivido estos roles Pero el hecho de que salíamos a trabajar Nos daba como este tiempo de salir un rato Porque los hijos iban a la escuela Y tú tenías cinco horas para ti ¿No? Si eres ama de casa Y te digo para ti Porque es una falacia Porque todas las demás actividades Se tienen que hacer ¿No? En una Estoy poniendo en un estándar normal Aquellas mujeres que aparte Tienen que salir a trabajar O sea La verdad es que yo hoy Reconozco el gran esfuerzo que hizo mi mamá O sea Mi mamá trabajó siempre De ocho Nueve de la mañana A siete Ocho de la noche Y llegaba a ser todo lo demás ¿No? Y la verdad es que yo hoy digo Manches mamá O sea ¿Cómo no te puse un altar? ¿No? O sea De verdad es una locura Y estos tiempos Nosotros nos damos cuenta Que estamos al límite Porque estamos fastidiadas Y obviamente Nuestra relación con el mundo No existe Porque platicas con el de la tienda Cinco minutos Porque es el tapabocas Y te vas O sea Ni siquiera puedes tener ya una conversación ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para relajarme? No Lo ideal es que yo te dijera Me salgo a hacer ejercicio Camino La verdad no es cierto No me da tiempo Pudiera hacerme el tiempo Pero no me lo hago Sin embargo Lo que sí trato de hacer Cuando ya estoy muy al borde Es que una vez a la semana Me salgo con mis amigas Mis amigas es mi mamá y mis tías ¿No? Porque son las personas Que veo en la pandemia No veo a nadie más Pero bueno Salgo Me reúno Vamos a algún lado Ahorita que se puede salir Como cosecitos En estos momentos ya no Pero hace algunos meses Ya se podía hacer esto Íbamos a lo mejor A tomarnos un ratito Sin hijos El requisito es Sin hijos Y obvio Sin marido ¿No? O sea Tiempo por aquí sola Hablar de cualquier cosa Que no sea Cuidar, correr, hacer ¿No? Que el pañal Que el otro hijo Por acá Que el etcétera Que entretena a uno Que entretena a otro Porque la verdad es que Nuestro cerebro Necesita silencio De verdad Y llega un momento En que lo que necesitas Es silencio Nada más Sales a caminar Si te gusta salir a caminar Yo lo he intentado Pero a veces Estoy tan agotada Que ya no quiero hacer nada Pero salir a caminar Es muy Es muy Salador Porque tienes silencio ¿Sabes? Y nos cuesta mucho trabajo Desconectar el cerebro A la mujer en general Le cuesta mucho trabajo Hacer Apagar No se apaga O sea Te duermes Y estás pensando Ah mañana voy a hacer De comer esto Voy a recoger aquello Yo ya tengo que hacer tal cosa Tengo tal trabajo Tal terapia Tal pedido Etcétera Y te duermes Pensando en esto Obviamente No descansa Tu cerebro Pues necesitamos Tener cerebro Salir a caminar Tener alguna actividad Una Leer Sería fantástico Me encantaría Poder leer en paz Pero no puedo leer en paz Ni siquiera Veinte minutos Bueno mis hijos son muchísimos Entonces es difícil Que estén callados Pero leer un libro Salir a caminar A lo mejor Tener contacto Con la naturaleza Eso es muy bueno Eso es muy enriquecedor Obviamente Tus momentos De tu relación espiritual Fantástico En el momento Que los tengas Si te gusta Escuchar alabanza Si te gusta Escuchar música Escuchar tu música Subirte al radio Poner las canciones De Las que te gusten Las canciones Que sean de tu favorita Y ponerte a cantar En voz alta Como loca Eso no sabes Que sanadores Porque aparte Cantar Es una terapia Fantástica Se las recomiendo Gritar Gritar Es una Cantar Es una manera De expresarte ¿No? Hay Pero gritar A solas Cantar Cantar O cantar No Yo decía Gritar A solas No a los otros Yo entendí Cantar Dije A solas Exacto Para que no le grites No les grites A los de tu casa Les gritas Yo les grito En la calle Hey Fulanito De tal Obvio Que las ventanas Cerradas La verdad Es que Es muy Ganador O sea Gritar Es bueno Entonces El coche Es un buen Elemento Te puedes subir Al coche Y Grita Desahógate Llora Yo le pongo Canciones Así como Medio Melancólicas De repente Para llorar Y si me dices Oye Estás triste No Estoy cansada Y no sabría Yo decirte En qué punto Ya te supera El cansancio Entonces Tu cerebro Dice Ya no me hables No me interesa Sanar nada No me interesa Relacionarme Con nadie Solo me interesa Que me dices En paz O sea Te juro Que a mi cerebro Llega un momento En que me dice Ya bye A mi me gusta Armar rompecabezas O sea Mi marido Ya me dice La señora loca De los rompecabezas Porque Ya llevo Como 20 rompecabezas Armados Ya no sé Qué voy a hacer Con los rompecabezas Armados Pero Es una manera En que yo Ahorita En la pandemia Me ha ocupado Muchísimo Me distrae Entonces Es una buena opción Hacer eso El punto Es que tú Te des cuenta Cuando ya no puedes más ¿No? Y este Platicar Con adultos Busca una terapia Busca un terapeuta Busca un consejero espiritual Busca un padrino Claro Busca alguien Que te escuche Y que Y que tú Te puedas quejar De que nadie Lava los frases Y que no te conteste ¿Sabes? O sea Que no tengas que educar A nadie Que solo te sientas Escuchada Esto pasa a veces Con las mujeres A veces Lo que menos sentimos Es que nos sentimos Escuchadas ¿No? De repente Las conversaciones Con las mismas Es bueno A mí me pasa esto Y a mí me pasa aquello Y a mí me molesta aquello Y los calcetines tirados Y eso Pero, etc ¿No? Entonces No es como escuchar quejas Solo es sentirte escuchada Una persona Una mujer Necesita sentirte Comprendida Y la comprensión No es decirte Ya, ya, ya Sí, qué bueno Estás haciendo Estás haciendo bien A veces solo es que alguien Te escuche Y que te diga Que sea Que estés Empático contigo Que estés sensible Lea, ¿No? Yo la verdad Es que necesito Tener mi terapeuta Y a veces Al mismo tiempo Para ir con mi terapeuta No lo tengo Y me alucino Te juro que Me disculpo Con ella Me disculpo más Con mi terapeuta Que con toda mi familia En el mundo Perdón Otra vez No te voy a ver No puedo por eso No puedo por aquello Y la verdad Es que es cansado Porque No te preocupes Vamos a reorganizarnos Vamos a reagendar Pero añoro Estar con ella ¿No? Y a veces Llego Y pobrecita Porque creo que Llego un cuaderno De ¿Esto no está el día? Pues pasó esto Esto, esto Y está el día Y ya Y a veces Ya no sé por dónde empezar Pero el hablar con ella A mí me funciona Bueno, me da mucha paz Porque me escucha Se ríe Se ríe conmigo Llora conmigo Me apacha Me dice Sí, tranquila Te entiendo Te entiendo Entiendo lo que estás viviendo Entonces esto No sabes cómo Me baja el estrés O sea, me baja muchísimo Porque el estrés Es un nivel Cada uno Tenemos un nivel De estrés Ana y dice A mí me gusta Trabajar bajo estrés Sí, definitivamente Te gusta trabajar Bajo estrés Ya la viste Ya la viste Ya la estoy bajando Porque vea las La verdad Es porque me siento bien No, ya Eres un ejemplo A seguir Yo quisiera ser Como tú Cuando estás grande Bueno, pero es que También cuenta mucho El hecho de que Mira, no estoy casada No tengo hijos Eso yo creo que Eso yo creo que también Es mucha ventaja Porque considero que Si tuviera hijos Y estuviera casada Pues ya los hubiera Ventado Yo creo que por la ventana No, no es cierto Tampoco tanto por la ventana Pero si ya los hubiera Encerrado en un cuarto Y déjenme en paz ¿No? O sea, sí Ok Yo creo que Trabajarías en las madrugadas Yo creo La verdad Hay veces que sí Déjame decirte Que hay veces Que yo me queché Trabajando Y no tengo hijos ¿No? Pero de verdad Que yo sí admiro mucho A ustedes Como comparten Y todo lo que hacen Al final del día Porque también es Esa vocación Que tienen Hacia su familia Hacia su trabajo Y que sabemos Son los roles Exacto Y que lo hicieron Por convicción ¿No? Y que se Y hasta cierto punto Disfruto el estrés Pero también sé Que llega un momento Como esa línea En donde dice uno A ver Debes de parar Porque en algún momento Tu cuerpo Tu ser Te lo va a cobrar ¿No? Entonces en este caso Yo escuchaba mucho a Are Y que ella siempre Nos comparte ¿No? En los programas La parte en la que a ella La oración La meditación Le ha ayudado mucho Y considero Que está padre ¿No? Cada quien va buscando Sus propias alternativas Están ahí Dice ¿No? Bueno A través de la terapia Y lo que ahorita Nos comparten ¿No? Las pláticas Pero cuántas mujeres En realidad Veamos Lo hacen ¿No? Yo creo que son Muy pocas personas Que se dan la oportunidad Es que nos olvidamos Nos olvidamos De esa parte De hacerlo De uno mismo Entonces este Como dice Abajo presión Y hasta que no explota ¿No? Hasta que no explotas Pero nuevamente O estás en esa parte De las personas Que son No pasa nada Ya dos, tres días Me voy a volver a levantar Este Y ya cuando Están así dicen No pasa nada Pero estás temblando No pasa nada Entonces ya vienen Las enfermedades Entonces dices Bueno en qué momento Si yo me cuidaba Si yo hacía esto Pero no es cierto Nos seguimos negando A nosotros mismos Claro Entonces pues Yo pienso que Esta parte Si no es descuidarla Digo Yo decía Soy fuerte Porque tampoco No soy fuerte Este También También tengo ganas De llorar También tengo ganas De gritar Y se vale Exacto Porque muchas veces También ¿Qué es lo que pasa? Somos Este Muy dadas También a escuchar A otra persona Y escuchas Y escuchas Y das consejos Esto Lo otro ¿No? Pero ¿Qué pasa? Cuando te sucede a ti Ya no te escuchas ¿Dónde estás tú? Y entonces Este Esa parte Bueno A mí me ha sucedido mucho Digo este En cuestión de De trabajo Este Mis compañeros Es que pasa esto Pasa lo otro Y No mira esto Estás dando consejos ¿No? Y todo Y después ¿Qué pasa contigo? ¿No? Te exiges tanto Porque me exijo tanto Este Pero ¿Dónde estoy yo? ¿No? Porque me gusta Tener esa parte Perfección Fuerte y perfección En el que no debes de fallar Tienes que Que este Acomodar todo Llevarlo bien Alineado Todo alineado Como buscar ser perfecto siempre Todo controlado Exacto Exacto Entonces cuando pasas Y me derrumbo Y digo Realmente no puedo Porque sí que es cierto Dije en ese momento Me derroté Es que no puedo con esto Esto no me gusta Me está molestando esto ¿No? Hasta con la misma El entorno familiar Así Porque pues ya no es trabajo Es familiar Es tu entorno Es ahora sí que se viene Complementando todo ¿No? Y esta parte usted nos comparte ¿No? Y dice Y muchas mujeres Vuelvo a lo mismo Se identifican Con estas Con estas dinámicas Que estamos llevando Y qué padre Que nos damos la oportunidad De poderlo hacer ¿No? Y compartir Pero en el caso Como por ejemplo Igual me gustaría Escuchar mucho Este Are Que siempre Digo Nos comparte ¿No? Todo lo que ella hace Pero Are ¿Tú qué herramientas Pones en práctica Para poder manejar Estos niveles de estrés O ansiedad Aparte de los que ya nos decías ¿No? ¿Qué otras soluciones O alternativas Buscas? Sí, mis Claro Mira Fíjate que yo Al principio Como saben Yo conocí a Jorge Y ella Tenía dos hijos Luego yo el mío Y ahorita De dos años Llegó nuestra Samarita ¿No? Entonces Para mí sí fue un cambio Muy brutal Porque De repente De Pues digamos De estar Nada más con mi hijo Pues llegaron tres nuevas personas ¿No? Entonces imagínate Era dividirme En cuatro ¿No? Pero sí Bueno En este En este consejo Que siempre le pido a Dios Decía Señor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no voy a poder Lo mejor que yo creo Que hicimos Bueno Hablamos Mi esposo y yo Muchos nos ayudaron Los scouts Somos scouts Desde hace unos años Yo lo fui desde niña Pero ya un tiempo Dejé el escultismo Y ahí aprendimos Muchas cosas Y algo bien importante Es delegar O sea Enseñarles a los A los niños A hacer Sus cosas Les digo Ustedes ayudan demasiado Siendo útiles para sí mismos Y siempre estando útiles Para los demás Un acto de amor Hacia Hacia su mamá Hacia su papá Hacia quien tengamos Es el servicio Entonces Justo ahora que hacía mi hijo La primera comunión Les decía El sacerdote ¿Saben cómo Cómo pueden amar a su mamá? Díganle mamá ¿Cómo te sientes? Mamá Te voy a hacer un masaje Y fíjate qué hermoso Yo sí te puedo decir Que nuestros hijos Ahora son así A veces Por ejemplo Anoche no te dejará mentir Jorge Que ya era bien noche Y me dice Ya que se duerman No Que acaben Porque eso también Se les forja el carácter También aprenden A tener empatía Y a saber que Pues todos los seres humanos Debemos de ser útiles Entonces tú Como mujer Si tú también No te puedes quejar Si tú solita estás Ah yo soy la que hace todo Blah Porque yo también Llega a caer en eso Mejor Delega Enseñale a ser útil A tus hijos A tu esposo A veces también Porque pues a veces Traen otras costumbres Y es solamente eso Quedar de acuerdo Y un acto Enseñarles Que un acto de amor Es también Cooperar en la casa ¿No? Porque no es la responsabilidad Absoluta De una como mujer Entonces Hacemos un gran bien Porque estamos También formando Futuros papás Futuros esposos A nuestras hijas También futuras esposas Ciudadanos Personas empáticas Entonces es eso Somos el corazón De nuestro hogar A mí Jorge Muy seguido me dice Es que Reina Tú eres el corazón De esta casa Y cuando tú estás mal Claro Efectivamente Es una responsabilidad De estar bien Pero es responsabilidad De todos Para que todos Estemos en armonía Y como decía usted Mis O sea Por amor En esta vocación Que tenemos Porque es una vocación El matrimonio Y también la maternidad Pero apoyarnos Unos con otros Así es que Eso es bien importante No nos quejemos Mejor Deleguemos Y enseñemos A los que están Con nosotros A ser útiles Para sí mismos Y para los demás Exacto Gracias Gracias Y yo creo que es real Lo que dice Aria Mi esposa Que cuando Los niveles de estrés Están porque Te cargan todo Exacto Si uno no hace Lo que le corresponde Lo vas a terminar O te haces cargo Exacto Y la otra es esa también O quieres acaparar todo Todo Exacto Creo que es importante A nivel familiar Que podamos tener Tareas distribuidas Entre todos Desde el más chiquito Hasta el más grande En el hogar Todos podemos contribuir En algo para que los niveles De estrés de todos Podamos hacerlo Igual en el trabajo No sé si a ustedes Les pasaba Pero yo era El clásico Que en la prepa Cuando hacían los trabajos En equipo Y éramos cinco Y de los cinco Trabajamos dos Pero hacías el trabajo De los otros tres Entonces quieras que no Dices Ah ya lo hice el trabajo Pero cargaste más estrés Entonces lo mismo pasa En la dinámica de familia En la dinámica de De la vida social O sea Entre más involucremos Vamos a los demás A participar Va a ser mejor Va a ser Los niveles de estrés Obviamente van a bajar Exactamente Y ya casi estamos A punto de cerrar Y de verdad que está Muy bien Y muy interesante Bueno, te he ido El programa de hoy ¿Con qué cerraríamos, Naye? O sea ¿Qué sugerencias? ¿Qué aportaciones Le pudiéramos dar A nuestras mujeres A nuestras amas de casa? Y no nada más a ellas Repito También a otras personas Que nos escuchan Para poder llevar ¿No? El estrés Amas de casa Maestros Y todas las familias Que nos escuchan Así es Tenemos dos minutos Haz lo que te gusta Haz lo que te gusta Esto es importante Haz algo que te gusta Te gusta bailar Bailar Te gusta cantar Canta Te gusta cocinar Cocina No lo hagas Por quedar bien No lo hagas Por buscar Aprobación social Hazlo por ti Y hace ratito Escuchaba a Normita Es que no la veo Pero escuchaba yo Que estaba Normita Y dijo algo Que a mí me gustó mucho Yo hice Yo me imaginé La referencia así Soltarnos es como ¿Sabes? Como mujer Quítate el brazo Es el mejor momento del día Entonces Líbrate De presiones Así es como Tenemos que aprender a vivir Digo ahorita Me centro en mujer Porque el tema es mujer Pero así es O sea Yo no sé Por qué existe el brazo ¿No? Pero bueno Es líbrate del brazo Líbrate de la presión O sea Llega un momento Que te desconecte Que te entro espacio Para ti ¿Sabes? O sea Realmente necesitamos Porque efectivamente La mujer Es la armonía De la casa O la destrucción De la misma O sea Podemos ser ayuda idónea O destrucción Nuevamente O eres una buena En el rol que tengas O sea Ya seas esposa Madre Hija Hermana Rumi Lo que sea O sea Una mujer De verdad Es lo más peligroso O lo más hermoso Entonces Si nosotros tenemos Esta armonía Cerebral Créeme Créeme Que le vas a dar paz Al mundo O sea Hazlo por el bien De por evitar Las guerras mundiales Literalmente Porque efectivamente Estamos creando seres humanos Al ratito Ellos van a reproducir Esto Entonces Obviamente Este tiempo De pandemia Es una lección De vida ¿No? Yo le decía A mi marido Es que Nunca me imaginé Ser parte de la historia En algo tan espantoso ¿No? O sea ¿Por qué no tenía que tocar Vivir esto? Sin embargo Es una lección de vida O sea Resguardamos Nos dimos cuenta Que lo más importante Está en tu casa Lo más valioso Está en tu casa Lo que está afuera No es importante Puedes aprender a vivir Siendo que está afuera Claro ¿Qué tienes que hacer? Ya que te das cuenta Que tu casa Necesita arreglos Espacios Que me quieres Una casa más grande Que quieres un patio Más grande Que necesitas Para tener tu espacio ideal Constrúyelo Hazlo Busca la manera De que las cosas sucedan No necesariamente Tienes que tener dinero Para hacer tantas cosas Hay muchas cosas Que puedes hacer Con cosas recicladas Aprende a hacer Algo que te gusta Siempre quise aprender A bailar tango Pues Métete a clases de tango Ahorita no necesitas Ir a un salón Ponte en internet Y la encuentras O sea La cosa es Que el límite Está en tu cabeza El límite Lo pones tú ¿No? Entonces Yo creo que es tiempo De decir Hasta aquí El estrés Es una decisión Hasta dónde lleno el vaso Y en qué momento Tiro el agua Y vuelvo a empezar ¿No? Y a eso Ha unado A una buena relación Con nuestra familia Con nuestros hijos Con lo que decidimos ser Decidimos ser madres Decidimos ser esposas Por decisión Por necesidad Por elección Hazlo Vive tu rol O sea Es un momento La vida Pasamos rápido Entonces Los niños crecen El momento pasa Tu relación De ser joven Tu relación De esposos jóvenes Va a pasar Entonces La verdad es que Tienes que aprender A vivir todo esto ¿No? Y siempre puedes decir Hoy vuelvo a empezar Hoy es un nuevo día Voy a volver a empezar Eso es algo válido Hoy voy a empezar Hoy mañana O sea Hoy voy a empezar Con esto Hoy voy a empezar A comer sano Hoy voy a salir Hoy voy a caminar Hoy voy a tener Una hora de meditación Hoy voy a hacer Algo diferente Gracias Nayeli Eso es bueno Ahí está la borra Claro Gracias a todas Y no Muchas gracias a todos De verdad por acompañarnos Se acaba el programa Ya también Sí, saludos a todos Muchas gracias Nos despedimos Y nos vemos la próxima Nos vemos Muchas gracias Saludos a Coach Joaquín Desde Tijuana Saludos Y me gustó esa Adiós 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 Nayeli A quitarnos el brasier A quitarnos el brasier Cuídense mucho Bien Nayeli Nos vemos la radio Un brasier Bye 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 Amigas y amigos Esto fue todo en este día Los esperamos el próximo jueves A la misma hora En Proyecto Radio MX Con sentido social Sus amigos Anaí Cruz Y Jorge Chávez Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Y nos encontrarás como A la Centro de Aprendizaje Psicopedagógico O a los teléfonos 55 27 69 32 46 O 55 43 23 94 93 Hasta pronto Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Un saludo A la Centro de Aprendizaje Psicopedagógico A la Centro de Aprendizaje Psicopedagógico Un saludo Un saludo Gracias.